¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Eugenio de Cieletronica y en esta ocasión les vamos a mostrar la TVBOX MXQ 4K. Es una de las TVBOX más conocidas, una de las más vendidas también, y en este caso es la segunda edición que ya viene con lo que es salida 4K, que vendría a ser Ultra HD. Vamos a mostrar un poco lo que es la caja. Lo que va a hacer esto es transformar una televisión que no sea Smart en una Smart TV, digamos, para poder ver Netflix, YouTube o navegar por Internet sin problemas. Ahora sí vamos a abrirla. Tenemos la TVBOX por un lado. Y vamos a ver lo que incluye. Tenemos un pequeño manualcito. Tenemos lo que es el cable HDMI, que es lo que vamos a necesitar que tenga nuestra televisión para poder conectar el TVBOX. Viene con un control remoto, pero lo ideal, en realidad mi consejo sería si pueden conectarle un teclado o un mouse inalámbrico de los que son de computadora, cualquiera pueden conectarlo lo más bien, y va a ser muchísimo más fácil el uso que con el control remoto, más que nada para escribir el nombre de una película o algo así. Y después tenemos lo que es la fuente de alimentación, el redondo para la TVBOX, y lo que es el USB, como si fuera un celular acá, y lo conectamos a la corriente. Ahora sí, vamos a ver un poco más en profundidad el aparato. Bueno, este lado es el que vendría a estar para adelante, digamos que prende siempre una lucecita azul, creo que es de color azul. En este costado vamos a tener lo que es SD, no lleva la microSD, sino que es la SD grande, que vamos a tener que poner, si queremos expandirle los 8 GB de memoria interna que ya trae. Y después tenemos por ahí 3 USB, que vendría a ser para conectar por ejemplo un pendrive si tenemos películas, o bien, como les dije recién, un teclado o un mouse. De este lado, tenemos también otro USB más. Tenemos lo que es la salida de audio óptico, la salida HDMI para conectarlo a la televisión, por si no llegamos a tener Wi-Fi, podemos conectarlo por el cable de red común, y la entrada para lo que es la fuente, para darle energía al aparato. Y nada más. Esto viene con lo que es 1 GB de memoria RAM, y 4 núcleos. Ahora lo que vamos a hacer es conectarla a un monitor o a una televisión, y mostrar un poco cómo son las funciones por adentro. Bueno, ahí conectamos la TV Box a la tele, para mostrar un poco lo que pueden hacer con ella, ¿no? Acá estamos, como pueden ver, en Netflix, que ya lo trae instalado, después lo que vamos a ir haciendo es actualizándolo como siempre. Ponemos nuestra cuenta. Y podemos ver lo que es la película, obviamente, que está en Netflix, que querramos. Yo le conecté, como les había dicho, que era mucho más sencillo, un teclado y mouse. Bueno. Volvemos para atrás. Y después también lo que podemos hacer, obviamente, ver videos de YouTube. No dijo su nombre Y me pasó mal su celular Tiene otro hombre Pero eso a mí me da igual Si la ves, Dile que Me he venido a buscar Si la ves, Me reconoces Cuando se pone a bailar Después podemos navegar por internet también, si queremos. Y, por último, lo que hice fue instalarle una aplicación que se llama Antutu, que es más que nada para ver la puntuación, para poder compararla con otras TV Box o con otras cosas. Que da una puntuación de 20.823 puntos. Y si vamos a Información Podemos ver Lo que son las especificaciones técnicas Y ahí se las vamos a mostrar Bueno. Trae Android 6.0 Un procesador Quad-Core Un GPU Mali-400 Ahí me está diciendo la resolución que está soportando lo que es El televisor mío, que es 1280 x 720 Un GB de memoria RAM 8 GB de memoria interna Nos quedan disponibles 4.32 GB El procesador es de 32 bits a 1.5 GHz La densidad son 160 DPI Y bueno, cuenta con lo que es WiFi Ahora vamos a mostrarle un poco también eso Si vemos Ajustes Es como si fuera un celular Tenemos WiFi Tenemos Ethernet Si no llegamos a tener WiFi Y después desde acá Vamos a ir modificando Todas las cosas Estas son las resoluciones que aguanta Digamos hasta 1080p Podemos usarlo lo más bien Y si tuviéramos una televisión 4K También vamos a poder ver en esa resolución Cualquier duda que tengan sobre este O algún otro producto nuestro La pueden hacer en la parte de consultas De Mercado Libre Que les será respondido a la brevedad Nosotros somos S Electrónica Y realizamos lo que son envíos de nuestros productos A todo el país Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo